Hey muchachos, dime que les hablas de este video, de tu reda, dime que se tira, pero ustedes que no van a llorar, hey bebé, escucha lo que tenemos para ti, yo creo en el amor pero no es lo que sientes, que lo digan para mi no es suficiente, llevo un suéter del real pero siempre miente, suelta, wow, está mezclando, está mezclando, DJ Gabriel, en dúo con su compinche, en dúo, con su compinche, Juan Martínez, diseñador gráfico, diseñador gráfico, juegala, si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah, vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, Pero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ate, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Pero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey Yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separe, termino bailándome de frente Y yo me la llevé pa' la pared, que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separe, termino bailándome de frente Yo soy lo tuyo, ese bochincho se regó Que ese tipo te la pegó Yo quiero darte con la bendición de Dios Hasta que pa' siempre tú le digas adiós Mami, dile que ella te perdió Que te cansaste por todo lo que te perdió Que con el tiempo eso te aborreció Que no sientes nada por el que todo eso desapareció Aprovecha que estoy a lo foco Dime dónde quieres que te toque Tú estás buscando que eso atrayó, que lo choque Te pongo que te lo coloque, tus ojos pierdes en mi enfoque Tu novio que no rompe de bichote Que yo ando con el duro de los durotes Que se tire con el combo de sanganote Que si no pasan las protestas, yo ando vaciando el bote Viene que de cuarenta son las opes Que la cartera es de cuchillete Y en el billete sienta el topes Que tenemos más brazos que popes Que en Miami son los botes y en PR son las globes Me la llevé pa' la pared Que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé Termino bailándome de frente Y me la llevé pa' la pared Que yo andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé Termino bailándome de frente Ella es una demente, comanda la que entre Y se baja la champaña antes que se caliente Y si ellos se hacen los que no saben, pues que se orienten Aunque se hizo en Colombia la teta y los dientes Ella vio los diamantes en bagué y con la paca que pagué Y me empezó a buscar, por eso yo me le pegué Cuando dijo que lo quería, yo se lo entregué Si tú no vio fronteas, te lo prenden entre 10 Y eso allá atrás se ve bien de posición Y ella está buena y todas las amigas también No sé si se iban a atrever Por eso fue que solo a ella yo me la llevé Y viro los ojos al revés Yo di una vuelta con Darell y vi su cara de salvaje Y dije, así se lo daré Y hasta en el piso se lo haré Y mirando el booty me mareé Antes, durante y después sabes que quemaré Baby, yo nunca te amaré Pero tú me la llevé pa' la pared Porque ella andaba dañándome la mente Y yo ni un centímetro me separé Termino bailándome de frente Sencillo, sencillo Aquí no juega todo el mundo ¡Súbelo! Esto es pa' todas las baby que oyen mis canciones Y los cantercitos vayan los callejones Pa' todos los bandoleros, pa' dentro de las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los blones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Me doy, me doy el sazón como que si fuera tego Si ella quiere plomo, entonces plomo yo me llego Tú sabes quiénes somos, no chambiamos sin dinero Tengo tiradores con disparos certeros No me llevo de la madre, yo no me ilusiono Una dijo que me amaba y me dejo solo Ahora nada más en moño, en moño y en rolo Lo que allí la digo yo la controlo Estaba en el barrio sin más Y me puse a revolucionar Y a tu baby la tengo moja Un dólar aquí, un dólar allá Un dólar aquí, mami, un dólar allá Un traguito aquí, mami, un felen allá Tengo un mamón aquí, gallo, un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que yo te da Esto es pa' todas las babies que oyen mis canciones Y los cantercitos allá en los callejones No es pa' todos los bandoleros que adentro de las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los blones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la yerba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Aunque yo soy un bandolero A mí me cuidan desde arriba Por eso ando en bendición Pa' ya la buena vibra Tengo los maleantes acelerados Dándole del flow que los tienes descontrolados Y prende los chiperos, sacude el avispero Partiendo en la madre, reality Rompiendo a los sellos tiqueros 12 putes en el velero Bebiendo champán bajo un aguacero Conte bruto y contigo al estreno Puede en el terreno el que no cree Bajando el petróleo de Venezuela RD En los radales no se ve Mami voy a soltarte como es Esto es la mafia caribeña independiente lo mate Un dolor aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felina allá Tengo un mamón aquí, gallo un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Un dolor aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felina allá Tengo un mamón aquí, tengo un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Esto es pa' todas las babies que oyen mis canciones Y los cantencitos hay en los callejones Pa' todos los bandoleros pa' dentro de las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los glones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores De mi tiempo es pa' las mujeres, de la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Ok, dale play Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Esto es tan duro El tono está easy En el latín corteca hay una por calife Y el booty que tú tienes, baby, es un arma Pa' la nena retina y yo apretó la alarma Para que bajes Prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos El flow no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos No le vas, no Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Son mala candela Muévelo Disculpe, señora oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco Rebótate esas nalgas Como si fuera un check en blanco Quédate con el club Meneándote ese plástico Tirado pa' atrás Yo te voy a empilo Tanto más pico y inquieta Tú no eres un mueble Pa' mí tú eres coqueta Más eléctrica Con una pista de vigueta Hoy tú la perra La sacaste en la gaveta Veta, veta DJ Suénalo Pégalo Hasta abajo Vámonos El flow No le bajes Que esto es pa' bailar Lo cómodo Suénalo Pégalo Hasta abajo Vámonos Tumba la casa Con la luna Con toda la mano va arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Son mala candela Muévelo Disculpe, señora oficial Muévelo Hoy vamos a rompear No vamos a rompear No vamos a rompear No vamos a parar No vamos a rompear Toda la mano va arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Son mala candela Muévelo Disculpe, señora oficial Muévelo Hoy vamos a rompear Suéltalo Ella por el día y una Se disfraza pa' esconder su identidad Obtiene lo que quiere Sin necesidad alguna Con esa carita y ese cuerpo tan sensual Uf Se transforma cuando cae la luna Si no la conoces bien Te puede enamorar El flow de ella no lo tiene ninguna Siempre llama la atención Donde la ven llegar Yo, yo, yo Sé Que es un poco lo que le ha metido Pero muchos la conozco Sé Ella es como la luna Solamente sale de noche Que es un poco lo que le ha metido Pero muchos la conozco Sé Hoy se puso bonita Se hizo las uñas y el palo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero lo cualquiera puede ser su jevo Yeah Alca me dijo que era la misma Susana Que era sana Que era tranquilita y reservada Conmigo es lo contrario, malvada Me pide que las piernas le abra Algunos la llaman diabla y otros diosa Tú la invitaste a fumar Y dijo que no hacía esas cosas Pero conmigo quemó una onza Ella tiene mil envidiosas Pero es porque está bien poderosa Las otras no pueden medir fuerza Hasta las mujeres saben que está buena Su carita engaña pero es bien perversa Te dijo que no, que ella no era así Pero conmigo sí, bellaquea Muchos lo escriben pero pichea Dice que es la que puede frontear Me llama después de que janguea A la hora que sea Yo ya lo sé Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Che Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se apuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su deino Y tú eres como los fantasmas Y que de noche no se ven Jugando un juego que ya yo me sé No se coge calza sin antes de echarme media pelo La trapeza y me siente en la lupa Ella me ve Y dice que le encanta Como en una diabla contigo una zanca Dice que está sin ni fuma Solo lo hace con su amiga Ella está conmigo y prendiéndose en la banca De memoria me conozco Que sabe y polaridad Solamente se va cuando yo te toco Lo que tiene ahí no me lo da Y de memoria me conozco Que sabe y polaridad Solamente se va si te toco Yo, yo, yo Sé Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se apuesta con quien quiera Pero uno cualquiera puede ser su yo Brian Mayer Brian Mayer Se ha un niño, yes Nillo de music Para dimelo en Transfusion Transfusion Brian Mayer El canal de mi Súbelo Te sabes que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos días te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé Eh, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo, bala loca, disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Eh, eh, pero pusieron la canción Eh, eh, juégala Ella, 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 ella pide un perreo porque es súper necesario Puma, fuma, fuma, pasto pero es de dispensario Estudia en la uni pero se escapa a diario Y no sale como huella, le gustan los sicarios Ella pide un perreo porque es súper necesario Puma, fuma, pasto pero es de dispensario Estudia en la uni pero se escapa a diario Y no sale como huella, le gustan los brrr Ella pide un perreo pegadita a la pared locuro A la puerta por el seguro Bailaban sacuduro, recotado un muro Y yo que ando con tolos de cataño oscuro Hasta durmiendo facturo Hoy no se me escapa por Leila Casturo Y sé que tú eres un bobo disfasado de un duro Y a mí solo me pide maleanteo del puro Ey, guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se anda con las amigas, se desacata Pide un short de tequila y ahí se hidrata Guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se anda con las amigas, se desacata Y un short de tequila y ahí se hidrata Es que ella pide un perreo porque es súper necesario Fuma, fuma, pato, pero es de dispensario Estudia en la uni pero se escapa a diario Y no sale como huella, le gustan los brrr Eso es moe ¿En dónde hay? ¿Con el qué? Un dito Pero es un bababolo Se ve bien y se porta mal Porque ella es una criminal Una rasta Barbie que fuma como Marley Y lo prende antes de desayunar La capela sin el plástico Mala conducta yo te voy a dar con el acto Tú quieres castigo, yo te doy castigo Sin anabólico, mami, yo soy orgánico La ex, la ex Ella no mira el pa' allá Ella no está en nada Mírala como está hoy aquí Le gusta el boom boom Hasta abajo, atrás, atrás Abre la puerta, mami Mami, tengo 20 mil Pa' gastarlo en el party Al novio tuyo, déjalo jugando a Tari Tú me gustas porque mueve el culo como Kari No le hable de hook a aquella Lo que quiere Mari Con cajebol en la cintura Y si yo la agarro con esta banana Le causo rotura El animal, el criminal de Betts Mira cómo sale y entra Tú lo ves yo De vacaciones en Abu Dhabi No hay un lugar del mundo Que yo no tire un polvo en esta Davi Qué bien te ves Montada en el Ferrari Con esa pinta de Dolce Vamos pa' el party Ella no es que quiere ganguear Que la ponga a fumar Después como ya vi a Wiki, Wiki Tengo en la funda pa' gastar Dame el código postal Te voy a dar Pero no me hagas jiki Ella es la liga Mata Se besa con su mickey No son patas Siempre antes de vestirse Se retrata Pa' que yo me ponga mal Y la vaya a buscar Pa' quemar Y pa' colmo Es Boricua y Domi Parece paisa Y baila reggaeton solita Lara Mercy Aiza Cuando prende No comparte Y se le va También tiene que voy Tiene que va Austin, baby Se ve bien Y se porta mal Porque ella es una crimina Una rasta Barbie Que fuma como Marley Y lo prende Antes de desayunar Acapella sin el plástico Mala conducta Yo te voy a dar Con el látigo Tú quieres castigo Yo te doy castigo Sin anabólico Mami, yo soy orgánico ¡FARRUCO! Después de medianoche Que ella empieza a trabajar Tiene el OG ready Y en la siglo pa' enrolar El G3 por forex Y está ready pa' bailar Tiene las tetas hechas Pero el culo es natural Y ella juega con mi mente La puso en cuatro Pa' quebra lo que se siente Está pendiente el McLaren Y el brillo del presidente A ver si como ronca, baby Tú eres así de frente Delincuente Ven y dime lo que quiero hacer Báilame bien sexy Te tiro la paca Decir si lo que andas buscando es placer Después que termines Seguimos a chingar Para el motor Yo no voy a mirar pa' allá Si no estás en nada Mírala como está Voy aquí Voy acá Le gusta el boom boom Hasta pa' otra Trae Wicked Wicked Tú estás bien duro Y sabes que yo estoy a tu nivel Te voy a poner la explosiva Pa' mi cuarto No pa' el cortel Pero eres curiosa Serpiente venenosa El que son en la camisa Se te nota Jajajajaja Jajajajaja Juegala Basura Loco Después de tres canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguantes Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo perdí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende y sigue que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Juan Martínez Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh yeah Que problema es culpa de ella Oh yeah Yo perdí un trago y ella Me robó, a su casa me invitó De repente me jaló Y pa' el cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Que por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh yeah Que problema es culpa de ella De ella, de ella Yo perdí un trago y ella Skate Yeah Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Global Y riendo Chupando, man Let go Let go Woo